Tengo el honor de presentarles a un buen amigo, él es médico cirujano especializado en ginecología, es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, nacido en el estado de Jalisco. Es el doctor Jaime Augusto Villalobos. Adelante, Jaime, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Mariano? Me da muchísimo gusto reencontrarnos a través de esta vía, después de tantísimos eventos que hemos estado juntos participando allá en Los Cabos. Para mí ha sido realmente un nido en donde empezamos a impartir las capacitaciones del tequila. Pues parece increíble, Mariano, pero yo empecé el año en el año 2002. Soy maestro catador, reconocido por la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, Turia y Capacitación del Tequila, que soy el presidente de ese centro de capacitación. ¿Y a quién le das capacitación? Mira, nosotros empezamos, como te decía, desde el año 1999, terminado el siglo pasado. Este fue fortuito allá en un hotel de Puerto Vallarta, en donde ya empezaba, este, los turistas que visitaban el hotel ya empezaban a preguntar qué era el tequila. Y entonces los meseros y cantineros, pues, podían decir poco sobre la bebida. Y ahí fue donde surgió la idea de dar capacitación a personal que tiene contacto con nuestros visitantes internacionales. Ya ves que México es turístico 100%, ¿no? Entonces, nos pusimos a trabajar con una empresa que se llama Cultura y Capacitación del Tequila, de la cual soy presidente. Y, este, nos dieron el aval, el Consejo Regulador del Tequila y más tarde la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, que me reconoció desde el año 2014 como el primer maestro catador de la industria tequilera. Y la finalidad de estos nombramientos, de los cuales mantengo la titularidad, es precisamente para difundir la cultura del tequila a las personas que le dan servicio a nuestros visitantes. Está dirigido al mesero, el que trae la comanda en la mano, el que va a atender a un turista que le va a sugerir qué bebida tomar. Qué bueno que sea tequila o uno de los destilados mexicanos. No estamos peleados con nuestros hermanos, que son seis bebidas mexicanas con denominación de origen. Y también que se culturice también el bartender, el hostess, el mixólogo. Esa es mi focus, ese es mi target de capacitación. Y también personas que hacen los famosos tequila tasters con nuestros visitantes. Y formamos ahora un grupo que se llama Expertos en Tequila. En Los Cabos ya tengo un grupo más o menos como de 57, 60 personas expertas en tequila que están capacitadas para presentarse en un pequeño grupo de 6, 7, 8, 10 turistas que hacen un tequila tester y estas personas están capacitadas para hablar del tequila con categoría y con certeza. Nuestra experiencia nos hizo hacer tres niveles de capacitación. Bueno, hacemos un nivel de capacitación básica que es para un guía de turistas que reciben aquí en la ruta del tequila. Aquí en la ruta del tequila estamos recibiendo ya más de dos millones de visitantes al año. Y los guías de turistas muchas veces dicen una bola de tonterías que no deberían de decir. Entonces les damos una capacitación básica, esa la hacemos de forma gratuita a los ayuntamientos en donde les dan el permiso de ser guías de turistas. Pero hay mucho guía turista clandestino, no se ha podido controlar esta situación. Y sí, la verdad, estoy haciendo una conexión de las... ¿Se pueden decir palabras altisonantes? Yo creo que sí, no tienen ningún problema, pero a ver. Lo que me empacho lo voy a decir es que estos guías de turistas apócrifos dicen muchas pendejadas. Pues sí, ese lo acepto. Entonces he hecho una colección de las pendejadas que dicen los guías de turistas. Se me hace muy entretenida, ya tengo como cerca de 25 de ellas. Y a lo mejor edito un libro que se llama Las pendejadas que dicen los ignorantes, ¿no? O sea, o lo que nunca debes de decir acerca de tequila. Algo se me debe de ocurrir por estos días, pero sí, esa es la capacitación básica. Y luego tenemos un nivel más elevado que es el nivel de capacitación básica. No elemental, sino básica. Y esa voy a impartir a los hoteles. O sea, el hotel me contrata para ir a dar una capacitación a su tripulación, 25, 30, 40, 50 personas. Y me concentro con ellos durante tres días y les doy una capacitación básica. Tienen un certificado en donde ya pueden ellos actuar o interactuar con el turista con certeza y con cultura y capacitación. Y tenemos el tercer nivel, que es el más elevado, que está ahorita repartido en dos ramas. Es uno, Expertos en Tequila, que es una marca que tengo registrada en el INPI y que solamente yo puedo utilizar. Y entonces ese nombramiento de Expertos en Tequila es un título protegido por las leyes mexicanas. Y tengo otro título que acabo de registrar también en el INPI, que se llama Experto en Destilados Mexicanos. Aquí en esta parte no solamente los hacemos expertos en Tequila, sino que además les impartimos cursos sobre el mezcal, el sotol, el bacanora, la raicilla y la charanda. Que espero ahora sí en julio ya tener finalmente las bases para la capacitación. Es que siempre invito a estos cursos, son presenciales, son en la ciudad de Tequila. Lo más que siempre invito al presidente de alguno de los consejos reguladores de las otras bebidas que no son Tequila. Entonces, por ejemplo, al del mezcal o al del bacanora, al del sotol, los vamos a invitar. Ya tengo la relación con Raicilla, que también es una denominación de origen de Jalisco. Espero que Dios nos permita al fin lanzar este nuevo... Es más, ya tengo más de 10 personas, que es el grupo máximo. 10 personas ya las tengo listas, nomás es cuestión de documentar un poquito más los conceptos para dar esta capacitación. Y dime, Jaime, ¿cómo puede uno contactarte si yo estoy interesado en que impartas un curso en mi hotel o quiero tomar un curso? ¿Cómo podría contactarte? Mira, el contacto ahorita es directo, o sea, puede ser a través de WhatsApp o a través de mi teléfono. Esa es la lava de Guadalajara, es el 33, y luego ya mi teléfono es 3129-2624. 333-129-2624. Por WhatsApp. Soy agavero desde hace 42 años. Mi suegro me enseñó el trabajo de ser agavero. Yo produzco mis propias marcas de tequila. El tequila que tenemos allá en Los Cabos es el tequila Mexitas. ¿Cómo no? Lo conozco, lo conozco perfectamente. Lo tengo en sociedad con Carmen Carvajal de Nixan y con Alessandro de Rossi, que está también en Nixan, ahí en Palmilla. Y pues Mexitas es la unión de la palabra de las países México-Italia, ¿no? Y fue precisamente en ese año de la fundación de Guadalajara cuando dicen las crónicas de los historiadores que al final, después de cuatro fundaciones que tuvo la ciudad de Guadalajara, la cuarta fue la definitiva aquí en el Valle de Atemajá, y finalmente brindaron, dicen que brindaron con un aguardiente producido en la región. Presumimos que ya era tequila, fíjate. Entonces, desde ese año de 1542 hasta más o menos el año 1880, una cosa así, todo el tequila fue blanco. Y fue cuando después agregó el añejo, más tarde se agregó el reposado, y después se agregó el joven o oro, y finalmente se agregó el extrañejo. Pero el blanco, fíjate que tiene su naturalidad, puesto como no tiene la influencia de la barrica, pues es lo más cercano a lo que puedes tú apreciar de los congéneres que se producen a través de los azúcares que acumulan los agaves. El tequila sabe a tequila. ¿Por qué? Porque tiene sus aromas y sabores específicos que son de la bebida, que son inconfundibles. O sea, difícilmente, aunque sí puedes confundirlo con unos mezcales, puedes confundirlo. Fíjate, yo confundí una vez, catando un tequila, me pusieron una bebida que no era tequila, era pisco, de allá de Chile. Y lo confundí, o sea, las características organolépticas del pisco hecho con uva se me hizo muy similar en su tipicidad al tequila. Y también lo hemos confundido con algunos sotoles, que de repente dices, ¿qué es? Híjoles, pues no sé si es tequila mezcal o sotol. O sea, hay un momento en donde se funden los destilados o espirituosos, en donde es difícil de definirlo, ¿no? De definirlo. Aunque defendemos y estamos seguros que tequila sí tiene sus características propias. Pero hay mezcales que se hacen con el agave azul que saben a tequila, y son mezcales, simplemente porque se hacen en Zacatecas, ¿no? Y esa es la, o sea, se hace con el mismo proceso de tequila. Entonces, aunque es mezcal, pero sabe a tequila. Entonces, es por eso que siempre dejo un margen de poder comprender que nuestra bebida puede ser confundida con otros destilados, ¿no? Inclusive hechos con otros vegetales diferentes, como fue el caso del pisco, ¿no? Muy bien. Tengo dos dudas o dos preguntas que hacerte. La primera, la competencia respecto a otros países, principalmente China, o países que hacen la imitación de la bebida, ¿qué tanto nos afecta? Las denominaciones de origen, que es una idea francesa que ocurrió allá a mediados del siglo XIX, solamente son respetadas por los gobiernos. Entonces, de más de 125 países a donde se exporta tequila, tan solo en 50 o 60 países se respeta la denominación de origen. Afortunadamente, los países que más consumen tequila, que es Estados Unidos, después sigue México. Bueno, pues aquí ni modo que no respetemos nuestra propia denominación, ¿no? Pero Estados Unidos respeta la denominación de origen tequila, igual que la comunidad económica europea, en donde se encuentran los países mayor consumidores de tequila, como es Alemania, España, Nueva Inglaterra, Francia, Italia. O sea, respetan la denominación de origen. Hay países que no la respetan. Fíjate, ahorita tú mencionabas de China. China, casualmente, sí respeta la denominación de origen. Y nosotros respetamos la denominación de origen de su bebida de China, que es el baiyu. Entonces, se hacen intercambios entre países para que hay un respeto mutuo de sus denominaciones de origen. Es el caso también como el de Chile para el pisco o para Perú, que también tiene el pisco. Los dos tienen la denominación de origen y los dos respetan al tequila. Y se hizo un trato con Brasil recientemente y respetamos nosotros su cachaza y ellos respetan nuestro tequila. Países en Sudamérica que no respetan la denominación de origen, te va a sorprender, es Argentina, fíjate. No me digas. En Argentina venden bebidas que dicen bebidas con tequila o bebidas que le llaman tequila y no es tequila. Y otro muy sorprendente que encontré en uno de mis incursiones en el extranjero fue en las Filipinas. Me encontré que hay una bebida que se llama el hombre tequila y no es tequila. Tequila basan allá en Filipinas con alcohol de caña y de esa bebida se venden 350 mil litros y de tequila se vendían hace como 5 años 250 mil. O sea, se vende en Filipinas más una bebida apócrifa que no se llama tequila, que se llama tequila y no es tequila, que los tequilas auténticos. Entonces, eso sucede en muchos países a donde se exporta el tequila, pero no se respeta la denominación de origen. Entonces, ese respeto depende de los gobiernos. La otra pregunta que tengo, he visto en algunas botellas que dice doble destilado. ¿A qué se refiere? Mira, en una de las operaciones sanitarias para la elaboración de tequila es la destilación. Este, básicamente todos los tequilas tienen que ser doble destilado. O sea, este, es un pleonasmo decir doble destilado porque forzosamente tiene que ser destilado dos veces. La primera destilación se llama destrozamiento y obtienes un producto intermedio que se llama ordinario. Y después, este ordinario lo tienes que volver a destilar y se llama rectificación. Y en esa segunda destilación ya se llama tequila. Tequila. Entonces, básicamente todos los tequilas, este, por norma deben de estar destilados dos veces. Y, este, lo que sí puede uno presumir es triple destilado, o sea, que lo rectificas dos veces. Eso sí lo puedes tú presumir, ¿no? Que hayas, que hayas, este, tenido que rectificar de nuevo a la bebida y se llama triple destilado. Por último, dime, ¿qué les puedes recomendar a los jóvenes que quieran dedicarse a la industria del tequila? Pues mira, te lo voy a dar dos conductas. Uno, a los jóvenes que se quieren dedicar a la industria del tequila, que lo hagan con mucha pasión, con mucho interés, y que también sepan que, este, hay gran, gran, este, interés en el extranjero de participar en la industria tequilera, pues ya es ahorita, este, la cuarta bebida más importante destilada del mundo. Sobre todo en los Estados Unidos, que ha desplazado a su propia bebida, que es el whisky o bourbon, y está a punto de desplazar al vodka, o sea, el tequila, está siendo muy atractivo para los nuevos negocios. Y ese es lo particular, los jóvenes que si lo van a hacer, lo hagan con pasión y realmente que piensen que no van a entrar a encontrar, este, el arca de oro, ¿no? O el pueblo del dorado. Tienen que trabajar. Tienen que trabajar muchísimo, ¿no? Y otro para los jóvenes consumidores, pues el único mensaje que damos institucional es que consuman el tequila, pero responsablemente, ¿no? Hay un consumo responsable en donde deben de ingerir el tequila, este, no más de una, una medida estándar, que son una copa de 40 mililitros, o sea, un caballito por hora, y no más de cuatro para los hombres, y no más de tres en las mujeres, este, porque más de cuatro, más de tres en las mujeres, ya se llama consumo excesivo. Entonces, tanto en la, en el, en el tiempo que transcurre entre copa y copa, debes de dejar pasar una hora. Porque de otra manera se va a llamar consumo explosivo, o sea, eso lo vemos en el consumo, en la responsabilidad del consumo de bebidas alcohólicas, no específicamente de la tequila, pero eso lo, lo promovemos mucho ahí en la cámara. Que no, que eviten el consumo explosivo, el consumo excesivo, el consumo nocivo. Si sabes que te va a hacer daño, no lo tomes, ¿sí? Y también el consumo prematuro. O sea, si eres uno menor de edad, por favor, no bebas bebidas alcohólicas. Espérate a que cumplas tus 18 años en México o 21 en Estados Unidos, ¿no? Quiero otra entrevista contigo, próximamente la vamos a programar. Y te agradezco infinitamente tu tiempo y a mis amigos de Gente Brillante e Interesante, les recuerdo que deben de suscribirse para seguirnos, que le den activación a la campanita para todos nuestros nuevos videos y que no se olviden de compartir. Gente Brillante e Interesante. ¿Lo encontramos en YouTube? En YouTube, en Facebook y en Instagram. Ahorita mismo me voy a inscribir. Gente Brillante e Interesante. Como tú, Mariano. Y le pongo la campanita. No, como tú. Oye, le pongo una campanita tomándome un tequila. ¿Te parece bien? Muy bien. Jaime, te repito, eres muy amable. Te agradezco mucho tu entrevista. Gracias, Mariano. Hasta luego. .